El otra vez andaba a tu tía, porque está sucia la ventana, mira es donde avienta Juan el limón. El limón es desinfectante, no, no me he hecho ninguna cirugía, nomás que he decidido ser el hombre sensual, que era en los 20s. Entonces me puse pedo y ya no me he visto como cholo. Se viste elegante ahora que trabaja, porque ya no es ratón, trabaja. ¿Cuántos años cree usted que duré de ratón a mí? ¿Quién sabe? No me acuerdo, yo a mí no me diste ni un 5. Estábamos leyendo este periódico. Sí, la norma me lo leyó. Usted no sale del TikTok y del Facebook. Sí, ella me lo estaba leyendo, porque yo, mira, ahorita todavía me bailan las letras así para leer. Y le voy a decir, ella se llama Ana Victoria, la primera abogada con síndrome de Down en Zacatecas. Dicen que hay gente que no aprende por burra, porque no quieren, porque no les gusta estudiar. Aquí es un ejemplo de que sí se puede, de que el que quiere llega. Esta muchacha, teniendo síndrome de Down, dicen que estudió, dice, es un ejemplo a seguir a pesar de las barreras. Ella siguió en paso firme hasta conseguir su meta. A ver, a ver. Ana Victoria logró lo que ella decía. Lela, tú que tienes los ojos más bonitos que los míos. Ana Victoria, la primera abogada con síndrome de Down en Zacatecas. Es un ejemplo a seguir. A pesar de las barreras, ella siguió en paso firme hasta conseguir su meta. Ana Victoria logró una de sus más grandes victorias en su vida. Ser la primera mujer con síndrome de Down que concluye su carrera universitaria de derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con persistencia y empeño logró su sueño. Un ejemplo vivo de la frase aquella que dice, las limitaciones solo existen en nuestra mente. Exacto. Ana Victoria Espino de Santiago es una chica mexicana de 25 años. Hija de Marisol de Santiago Ochoa y Jesús Espino Zapata. Nació un 30 de enero, el mismo día que Lupe, de 1999. Durante el transcurso de su vida ha tenido que padecer señalamientos y discriminación por su condición. Pese a lo cual, con el apoyo de sus padres y hermanos, salió adelante en todo su trayecto escolar. Soy Ana Victoria Espino, soy primera abogada con síndrome de Down en el mundo y mi límite es el cielo y nunca se acaba, dijo en una entrevista. La joven señala que tras sufrir de discriminación, tuvo que abandonar Zacatecas para poder estudiar en Jerez. Sí, es un lado, Jerez. Ok, entonces la... ok. Y así poder cumplir sus sueños. Tras haber cursado la preparatoria en la modalidad en línea, presentó su examen de ingreso a nivel superior para estudiar lo que más le apasiona, el derecho. Por lo que tuvo que adaptarse a un sistema educativo que de ninguna manera estuvo preparado para sus necesidades específicas. Y aquí tienen todo para estudiar, para que les den becas, y aún así no quieren. Y esta muchachita pasó por muchos, me imagino, trabajos, obstáculos, y mírala, dije yo, wow, sí se puede. No hay duda que el que quiere, puede. Entonces, a mí, el Juan, cuando quería, iba a la escuela. La high school se le atoró la carreta. Y luego, yo lo miraba así por la ventana, y él le estaba picándose así la nariz con un picadiente, para estar destornudo y destornudo, para que yo le dijera, no, no vayas, hijo. Estás malo, estás enfermito, no vayas. Así era el burro este. Le voy a mandar los mismos buzos que usted me iba a mandar a mí, ¿eh? A pescar mis pecados al fondo del mar. Ah, ¿verdad? ¿No te gustó que te sacaran tus pecados? Y no, hay muchos. Me acuerdo, Gustavo se peleó con un maestro, lo corrieron, y ahí iba yo, cada que la regaban, ahí iba y ponía yo mi carota. ¿Cuántas veces me corrieron de la escuela a mí? ¿Quién sabe? Ay, mi hijo, esto, mi hijo, ay, pues, ay, me da mucha pena. De poner mi cara de yo no fui, de pedir perdón por otros que yo no hubiera hecho por cosas. Le dije, mira, últimamente le dije un día, a mí no me va a hacer falta tu escuela. Yo la mía ya la hice. A mí no me va a hacer falta la escuela. A ti te va a hacer falta. Cuando ya tenía sus dos niños, se fue a acabar la high school, se fue a terminarla, porque... ¿Ya se me había acabado la high school? No, no, porque le pedían, le pedían el diploma en la escuela, en el trabajo donde hacían los aviones y todo eso. Ser ciudadano y tener el diploma, le pedían. Y entonces le dije, ¿ves? ¿No te dije que tú lo ibas a necesitar, no yo? Ahora con tus niños tienes que andarlos cuidando, tienes, oyes, los chillidos y todo, y así tienes que estudiar. Pues así se agradó. Cuando el tiempo, ¿cómo decía? Me acuerdo que decía mi mamá, mi papá, mi nina, todo. Tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Me decía, no pierdan el tiempo porque hasta después lo van a llorarlo. Entonces, pues ahora les digo yo que es un orgullo de esa muchachita de haber salido una abogada. Y tiene 25 años. Y tiene 25 años. Entonces, ¿usted cree que la mamá de ella está más orgullosa de ella que usted de mí? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tiene que estar orgullosa de su hija, de haber hecho eso, de haberse esforzado tanto. No lo puedo creer, mamá. No, cada quien está orgullosa como se sienta, ¿verdad? Pero la señora sí ha de estar muy orgullosa de su hija. Claro que sí. De haber logrado. Y con mucha razón. Exacto. Y acá los chamacos se copean. Uh, peor, estando en la línea. Se llevan una cordillona. Sí. Ya están en una cordillona y ahí están mirando todo en la computadora. Y se sacan el high school diploma. El peor enemigo que tiene uno es uno mismo. Exacto. Claro, claro que sí. Que duda uno de sí mismo, que se limita mentalmente, que dice que no puede. Que dice, yo no la voy a hacer. Ajá. Pero es que es el cerebro. En cambio, si dices al cerebro, sí puedes, sí puedes. Tú la vas a hacer si la haces. Entonces me propuse algo yo. Sí. Porque a mí me decían en las redes sociales que yo sin el nombre de mi hermana, sin el nombre de mi hermano. No eres nada. Sin el apellido no podía lograr nada. Y me metí a un negocio. Vendes puros abulones. ¿Vendes abulones? ¿Qué es abulones? Ah, abulones. ¿Cómo se llama? Los abulones esos que... Oh, les quedo aquí los diapocones están bien chidos. Claro. ¿Cuándo vas a traerme? No se crean porque... Me metí a un negocio que no tiene nada que ver con la familia. Ajá. ¿Y luego? Nada que ver con la familia. Nada que ver con los medios. Nada que tenga que ver con cualquier persona de aquí. En la compañía hay 40 mil, 45 mil agentes. Santo Dios. ¿Y luego? Y ahorita en el país entero de 45 mil. Estoy en el segundo lugar de crecimiento. ¡Gualello! ¡Gualello! Y para el mes que entrabo está en primer lugar. ¡Santo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Me vas a dar dinero? ¡Nada! 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 Voy a llorar. ¿Qué? Voy a llorar. No cabe duda de que cuando uno se propone hacer algo. ¡Claro! Y que nada lo va a parar, ni los pleitos con la mujer, ni las alegatas, ni los chismes, ni los diretes, ni que la gente te diga que no puedes. ¡Wow! Simplemente tarde que temprano, las cosas dan un giro. Y menos los quitados. Así es. ¡Amén! Entonces, para el mes que entrabo está en el primer lugar de toda la nación, todo el país, por el año completo. Entonces, qué chido que esta muchacha haya logrado algo tan chido para ella. Sí. Porque antes que para nadie es para ella. Pues sí. La satisfacción es de ella. Porque hay muchos dioses para personas, a Jesucristo. No, eso sí. Que me dé las fuerzas todos los días. ¿Y sigue yendo a la iglesia? ¿O por ir al trabajo? ¿Quiere que le predique yo a usted aquí, mamá? ¿De qué quiere que le hable? Solo te estoy preguntando si está yendo a la iglesia. ¿Quiere que le predique aquí o cómo? No necesito sus predicaciones, yo las oigo en mi iglesia. Yo lo que quiero saber... Voy o a las nueve o a las once, unos domingos. Ajá. Clase de matrimonio es los viernes. Clase de varones en la oficina, donde estamos. De seis a ocho, hay una junta que hacemos. Era a la misma hora que era la clase de varones a las siete. Entonces, o le decía a Dios que era más importante el negocio, o le decía a mi gente que era más importante Dios. Entonces, me junté con unos muchachos en la oficina. Y mejor hicimos un estudio bíblico para hombres acabando la junta de las ocho de la noche. Todos los lunes. Entonces, hay como treinta varones ahí. Desde que llegué a la oficina, veinticinco personas han recibido al Señor. Se han bautizado, se han bautizado. Por eso te ha llegado. Entonces... Por eso te ha llegado la... La bendición. La bendición. La bendición es para mí, no es para usted, para que se lo gaste allá a las máquinas. Pero dice la palabra de Dios. Que el que ayuda a su madre, largura de días tendrá. ¿O no? Yo siempre le ayudo. ¿En qué me ayudas? A venir a cocinar, a hablar con usted. El otro día que andaba ahí, andaba ahí toda chueca, que no miraba nada. A ver hijo, juntas, juntas. Mira, y luego pusiste la foto y una vieja me sacó ahí en el TikTok. Con el otro. Se dijo que era la vieja aquella de la novela. ¿La tunca macrobia? Catalina Cris. Catalina Cris. Busca en el momento para burlarse la gente. Ahora me llamó alguien. No sé si es de allá de con Gustavo Adolfo, de alguien. Queremos una entrevista, doña Rosa. Me escriba. ¿De qué se trata? No, que usted se enoja porque don Pedro anda con la novia por donde quiera. A mí don Pedro me va al egurro, le digo yo. A mí no me importa lo que haga el señor Rivera.